Hola amigos, acá andamos en el Cerro de las Pavas de Cogutepeque. Este es un lugar muy pero muy bonito. Espero que les guste el video. Y ahorita me he quitado la mascarilla porque acá ya es un lugar donde no hay muchas personas. Todo es verde. Así que estoy súper emocionada. Un poco cansada porque sí es largo el camino. Pero ahí vamos. Así que comencemos amigos. Acá vamos al Cerro de las Pavas de Cogutepeque. Es un lugar muy pero muy bonito la verdad. Como ustedes pueden ver, allá se mira todo lo verde. Así que para allá vamos. Espero les guste. Y este es un lugar súper súper bonito amigos. Así que vamos a conocerlo. Acá hay dos caminos en los que podemos ir. Este es uno. Y este es otro. Y se venido al Cerro de las Pavas. Vamos pues. Corramos Taiso. Corramos. Corre pues. Corre y corro con vos. Taiso, corramos. Corre pues. Corre. Corre. Ya te cansaste ¿verdad? Corre. Vienen tus amiguitos. Restaurant. Corre. 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 Irme y vi al restaurante. Corre. 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 ¡Corre pues! ¡Corre! ¡Ya no! ¡Para! Ahí está el perrito ¿Está ahí? ¡Y acá está! ¿Está eso? Este es un ala de buena vista No sé ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡Mamá! ¿Está ahí? ¡Mamá! 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 ¡Se está poniendo pesquita! ¡Mamá! 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 Amigos, ahorita vamos allá al mirador principal ¿Verdad? Ahorita estamos en el cerro si pero no hemos llegado al mirador principal solo hemos visto uno ahorita vamos al segundo y luego vamos al más bonito de todos Aquí ya se siente bien fresquito Súper fresquito No hay nada mejor como respirar el aire fresco Amigos, esa es la segunda vista, la segunda parada en la que nosotros podemos apreciar lo bonito que se mira el pueblo de Cojutepeque Allá se miran las casitas, se mira una vista muy pero muy hermosa Obviamente pues en las imágenes no se puede lograr captar la belleza que uno puede observar Así que ustedes tienen que visitarlo Amigos, acá ya vamos entrando exactamente al cerro de Cojutepeque Hay unas ventas, así que vamos Amigos Amigos, acá ya vamos Amigos, acá ya vamos Amigos, acá ya vamos